¿Qué es el estilo de vida afecta a la salud? En el contexto actual, definitivamente nuestro estilo de vida afecta a la salud. Vivimos ahora en una sociedad en la que vamos todos muy rápido, unos horarios sociales muy nocturnos, estamos expuestos a la luz prácticamente a cualquier hora del día y todo esto altera, sobre todo, nuestras rutinas, la regularidad de los horarios de dormir, de comer. Lo que hemos visto es que, claro, entre semana dormimos menos y los fines de semana aprovechamos como para recuperar esta falta de sueño. Y estos cambios es lo que se conoce con el nombre de jet lag social y que en nuestro grupo de investigación hemos visto que este jet lag social se asocia con unos hábitos alimentarios poco saludables y también se relaciona con la obesidad. Entonces, y otra cosa como muy importante es que, claro, si nosotros retrasamos nuestros horarios de dormir, por ejemplo, los fines de semana, o sea, si el fin de semana te despiertas a las 11 de la mañana, casi empalmamos el desayuno con la comida y esto finalmente también puede ser una causa de alguna manera de obesidad. Entonces, sí que el estilo de vida actual, independientemente de otra cosa, con las rutinas que llevamos, pues nos, de alguna manera, sí que están afectando lo que comemos, están afectando también nuestro peso corporal y, en definitiva, también se ha visto que este mayor jet lag social pues afecta también la calidad de sueño. Entonces, son círculos viciosos que sí que tendríamos que romper y que nos tendríamos que, de alguna manera, replantear cómo organizamos nuestras rutinas que vayan un poco más a favor, pues, de nuestra salud y no del estilo de vida de esta sociedad caótica en la que estamos.